¿Qué tal? Soy Patricio Abusleme, un gran aficionado a los videojuegos y ahora estoy revisando el Assassin's Creed Unity Este es un juego que tiene lugar durante la época de la Revolución Francesa 1789-1790 Pero lo interesante de este juego es que al comienzo cuando uno recién comienza a jugarlo lo pone por primera vez nos muestra esto que supuestamente es este Helix este sistema de entretenimiento de Abstergo que es la empresa ficticia que está controlada por los Templarios entonces nos ponen estos distintos aparentemente juegos que uno puede usar pero están todos bloqueados excepto este La tragedia de Jack de Molay un hecho histórico en que los Templarios fueron prácticamente exterminados El último caballero templario Jack de Molay era un hombre de principios un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba en este episodio de héroes caídos vivirás las últimas horas trágicas de Jack de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos Entonces este juego tuvo varios problemas cuando salió recién tuvo problemas de algunos bugs algunos problemas de programación de rendimiento yo lo jugué mucho después cuando la mayoría de esos problemas habían sido resueltos pero me llamó mucho la atención esto que en vez de jugar con el personaje principal en la época de la revolución francesa este juego te permite jugar un aliado del temple un pequeño fragmento en esta época en 1307 y uno juega con un templario con uno de los seguidores de Jack de Molay el rey Felipe discrepa maldita sea no alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda nos traicionan desenvainad y proteger y aquí comienza el rey Felipe actúa antes de lo previsto hay otras fuerzas en acción ¿el papa? los asesinos ¿asesinos? creía que los canes mongoles habían acabado con su poder los asesinos son muy anteriores a Masia sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar ¿pasáis un pequeño tutorial? no prevaleceremos date prisa salvemos la orden ¿qué debo hacer? ve a la torre toma la espada y el libro escóndenos que los asesinos no los cojan gran maestre ¡vete! 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 ¡Defended el puente! ¡Mierda! Tendré que ir por otro sitio. Hay que subir esta torre para encontrar los artefactos templarios. Hay un asesino que robó lo que estamos buscando. Hay un asesino que produz Arc de la caja. Hay un asesino que ha ido. Si no escribirá. Hay un asesino que ocurre. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! Por el poder de Grayskull Es claramente un artefacto De la primera civilización Una espada del Edén O algo así ¡No! 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 ¡Papá Clemente! ¡Úyeme! Antes de fin de año Responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso Y tú, Rey Felipe No hay castigo demasiado severo Para el gran mal que has infligido al temple ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Con su vida en las llamas del hambre y la ira Así llegó a su fin la era De la verdadera sabiduría Los caballeros templarios Antiguos guardianes del orden La paz y la razón Dejaron de existir Sí, vamos a ejecutar un sniffer Si Abstergo nos detecta, sácame Vale Veo algo Hola Puede que estés desorientado Seré breve Soy Torre No es mi nombre real, claro Pero es todo lo que hay Escúchame con atención Abstergo te está usando Se sirven de tus neuronas Para explorar los datos de la memoria genética Esta gente ya controla incontables proporciones Gobiernos, medios de comunicación, ONGs Pero ahora quieren controlar la historia Si no te asusta esa idea, debería Queremos detenerlos Necesitaré tu ayuda Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87 Sí, estoy cargándola La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra Te ayudará a entender nuestra lucha Y después, tú decidirás que será lo siguiente Te esperaremos Y así comienza el Assassin's Creed Unity Ahora ya entra de lleno como en la parte de la historia de Arno En la época de la Revolución Francesa Está ahí cuando él es niño Y esta parte Se relaciona un poco con el final de Assassin's Creed Rogue No puedo acompañarte, padre Valor, hijo mío Eso es lo que quería mostrar Ahora El juego yo lo puse en castellano Tanto en los subtítulos como en las voces Yo tenía una consulta Si sigo haciendo videos Que tengan Opción para colocar en español Ya sea textos, voces Los prefieren así como está este en castellano Las voces en castellano con los textos en castellano O prefieren Las voces originales en inglés con textos en español Si estuvieran disponibles Eso es lo que me gustaría saber para seguir haciendo videos futuros Hasta la próxima